¡Una fiesta, eso! A ver si es capaz de contestar en un minuto, ¿sí? Un paso es un paso, y un plato es un plato. Un paso es un paso. ¡Apílame! ¡Efectivamente! España es una gran nación, y los españoles, muy españoles, y muchos españoles. ¡Por España! Es el país de Europa que más paro está creando, paro, paro, paro está creando. España es una gran nación, y los españoles, muy españoles, y muchos españoles. ¿Y la europea? Muchas gracias. ¡Oye!